¡Cúbreme, cúbreme! ¡Se ha tirado a borde! Me lootea, me lootea un naked. No tengo balas. ¿Le das naked? ¡Eh! Se me ha tuveado. Te lo ha tirado a otro, borde. Te lo ha tirado a otro. Le damos al otro. Bro, habéis ido con la tela. No. No, yo no. La tenías tú, ¿no? Sí, sí, pero creo que falta tela. Yo no voy ahí, eh. Tengo toda la tela encima. ¡Mátala a este! ¡Mátala a este! ¡Mátala a ese! ¡Mátala a ese! No puedo, se está looteando detrás. Muerto. Buena, buena, buena. Sí, sí, eso es. Detrás de la casa, muerto. Detrás de la casa, muerto. Los raidamos. ¿Quieres que os vaya a los raidamos? Vale. Quedadá ahí. Le meto directamente en la pared de chapa, ¿no? Bro, y aquí. Aquí. Eso es justo el armario, ¿no? Sí. Sí. Le meto... Pero le voy a meter aquí, bro. Le voy a meter aquí. Que le abrimos... Le abro todo. ¡Esto ca carne! ¡Esto está abierto! ¡Se ve todo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Borde, quítate, bro! ¡Carno otra vez! ¡Evo para adentro! No me estáis cubriendo nadie, hermano. ¡Hola! ¡Caja madera ahí! ¡Píllala, píllala! ¡Caja madera! ¡Abro! Tira el F1. ¡Abro, eh! ¡Detrás, detrás, salen naques! Bro, están siendo naques. No estáis matando a nadie, hermano. Sí, yo estoy matando. Pille la madera, Bordes. Pille la madera. Pille, pille la madera. Otro por el lobo. Y está, peta aquí. Bordes, peta ahí. Lo he dado muerto, lo he dado muerto. Vale. Está mala tú, ¿no? Sí, lo he matado ahí. Meto un pepo arriba, Bordes, que se abra aquello. Y te subes, ¿vale? Métete. Métete. Métete, rápido. Está ahí, está ahí. Mátalo. ¿Buena? Llevarán todo encima. ¡Peto, eh! ¡Peto! ¡No bajéis! Aquí un montón de chenich, eh. Vale. Ya está. Cargo el armario. 30 de vida. ¡Lute aquí! ¡Lute aquí varios! Aquí abajo. Hay arma. ¡Lute ahí abajo! Armario. Está aquí muerto. Rompo armario. Tiene un armario, eh. ¡Hola, por lo que tienes, bro! Armario roto. ¡Hola! ¡Dios mío! Voy a cerrar la casa, ¿vale? Cierro, eh. Mira, bro. Tuvieron el sac. ¡Lutea, lutea este! Este saco, que tiene 60 de pólvora. Lo pillo yo. Tiene otro... ¡Ah! Lo antigrifeo. Pues lutea y pa' casa. Lutea y pa' casa. Bro, bro, bro. Mira las cajas chicas. Mira las cajas chicas, bro. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mira, mira todos los compos! ¡Vamos a dejarlo a casa! ¡Vuelo, tú lo azufres! ¡Este tío de la caja de madera! Espérate, hago una casa aquí. Hago una casa aquí. Bro, el armario este está open, eh. No tiene... No tiene nada. ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Bro, que están entrando! Cubrí, cubrí, cubrí. ¿Qué tiene? Pero si no está conectado, ¿no? Sí, sí está conectado. Ah, pero si se rompe aquí... Bueno, pues lo rompo. Es el otro, es el horno, bro. El que te molesta. Tienen un saco dentro porque no lo veo de aquí. Claro que tienen sacos, si no hemos llegado al armario. Claro, si arriba en el tejado tienen 20 sacos, bro. Tienen todo el lutea y pillas todo el azufre y todo, bro. Voy a casa vacía. Voy a ir luteando todo. Si abren, métele para adentro algo. Quédate ahí, bro, que estos vengan. Quédate ahí. Que llevo muchas cosas, eh. Tienen sacos dentro, eh. No, es en la cara. ¡Guapa, guapa! Quitao, quitao de FPS, boy. ¿Y eso? Bajón de FPS hemos dado ahora mismo ahí con él. Detrás del horno hay un knock. Y dentro también. A ver, quítate, quitaros, quitaros. Le he pillado a la puerta del horno una. Vaya mierda, tío. Una puerta de chapa. Está muy tocada la puerta, eh. ¿No tenía escalera de mano? ¿Has logrado de ya? Sí, para B, para... Para dos pepos. Voy, voy. Lo haces tú. Hazte dos pepos. Otra tier 3, hermano. Otra tier 3. Sigo picando. Madre mía. Vaya guardia. Uh. ¡Hala! Hago explosivas. Hago explosivas de una. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Oh, Dios mío! Me llevo, me llevo todo el metal y el azul. Dale, dale. Voy a pintarle el horno, ¿vale? Me voy. Me estoy yendo yo también, eh. Cuidado. Estoy haciendo explosivas. Cubrí, eh. Cubrí ahí dentro, que hay mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Míralo! Tenemos un tieso en la casa... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es este? Ahí. No, bro. Yo lo mato. Han de spawne aquí algo, eh. Cinco de chatarra. Y un muelle. Todo el horno de aquí automatizado, eh. Yo creo que el armario será este. He escuchado. He escuchado puertas, bro. Sí. Cubrí, cubrí, eh. Que hay mucho. Tiene... Vale. Tienen arriba una habitación. Tengo todas las armas. Tengo todas las armas. En la habitación de arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tontos, tío. Antena. Tengo armario. Vale. La casa es completamente nuestra. Te ponemos armario. Qué tontos son, tío. Coger el metal de arriba. Me ha caído. La pillan, la pillan en la antena. Madre. Basta. Basta, neje. Han pillan la cae. Y están cerrando. Buah, estoy hoy la mierda, eh. A cinco de... Me ha matado, me ha matado. Ahí va la cae. ¿Qué lleva ahí encima? Yo nada. Nada, yo la cae. Yo llevo, yo llevo otro metal, bro. Te lo usea, eh. Te lo usea. Te lo usea. Te lo usea. Dios, muévete. Tiene por aquí cerca, eh. Voy a ver si lo veo donde lleve, bro. Los veo a los dos. Se llevan una cae y hasta luego. Bro. Nos entran, bro. Me ha dejado la puerta abierta el perro, bro. Yo estoy picando, patrillo. ¿Quién está picando, tú? Yo, yo, yo. Mira a los tíos, que te ves ir corriendo pa'lante, hermano. Tres tíos son. No me ha quitado nada. Una Domi que estaba a pique de romperse, ya. Este es español, eh. Yo llevo el inventario lleno de armas. ¡Hala! Es español. Dile a los pavos estos que si quieren la próxima vez farmear que les ponemos un saco en base, tío. Pero no... No hay problema, por eso, hombre. Ahora le vendemos las diez, tres. Me he caído, bombe. Me han matado. Y que lleva. Que vienen muchos, muchos. Salís, salís todos. Salís. Luteando uno. Bro, ese tío es cheto, eh. Me ha volado, eh. Lili. Estoy busheando a 20 de vida. ¡Buena! ¡Buah! ¡Cómo le ha volado la cabeza, bro! La AK que lleva es la de... Gris y negra. No sé, la lleva... Sí, sí, sí. La tuya. Con silencio, ¿no? Sí. Estoy pa' casa, bro. No pasa nada. El cheto de foul, el cheto de foul... ¡Grande ese borde! Le piquea por el muro. Me piquea y de repente lo veo desplomarse y le digo hola. Este saco de aquí es suyo, bro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Pilotas tú? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Vámonos! 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 ¡Está super close, eh! ¡Veniros, veniros con la caravana! No tengo más muros, eh. Están aquí cagando muros. ¡Venid con la caravana! ¡Rodea! ¡Rodea! ¡Y los pillo por atrás! ¡Rodea! ¿Ahí estabas? Sí. Y el Jaime no. Igual. ¡Puchea, pochea, bro! Esa es su casa. ¡Hay una de izquierda! ¡En el muro a pie ya era todo! ¡Vale, vale, vale! para la caravana para caravana que me de cobertura para 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 vale hay aquí en el muro dices y en el de piedra me está puseando para mí muerto bueno bueno me luteo yo vale se perdió el poti el problema el poti si dejadme el casco de este tío tengo me han instamola ahora habla de la caravana me han volado es me luteo yo no no están apuntando están ahí en la montaña está aquí está aquí tiene mi acá en la montaña muy low lo dejado muy low A ver, me han acabado de lutear. ¿Qué montaña? Ahí, en el frente de la caravana. Sabía yo que me iban a bolas, bro. ¿Cómo va Jaime, tío? A 10 de vida ha avanzado. Acuérdate. De la base, de la base. El de la base la ha matado, creo, al semi. Piedra. La han matado, creo, eh. ¿Eh? No, no, la ha disparado. La ha disparado. Lo ha matado con la porta de vista. Voy, voy, voy. A ver si va a estar el otro. ¿Estás jodeando mi cuerpo o has pillado mi cuerpo? No, ya, estoy jodeando tu cuerpo. Está muerto, está muerto, lo ha matado. Creo que escucho torreta, eh. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Bro, espérate. Avanza que me voy a meter con una Thompson. Voy a meter en un equipo, ¿vale? Tiene torreta, eh. A mí. Me la has quitado a mí. Sí. Muy low, eh. Es increíble, bro. Vámonos. Hombre. Me la has quitado, pero ahora ya no se va de la mía. Esta, esta. Esta de aquí. Bro, la cama va a ponerle nombre, eh. Sí. Yo sí. Me ha volado, bro, otra vez. ¿Dónde? Arriba, 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 arriba. En la montaña. Y tú, ¿dónde está tu cuerpo? Ahí arriba. Vale. Pucheo. Mata otra vez. Está ahí, en la montaña todavía. Por aquí, por aquí, lo veo. Bueno. ¿Estás estando en la mía, borde? Mira, aquí hay un has-si con un... Sí. Esa es que me hagan. He venido a lootearlo y hemos matado. Ya sé dónde vives. Sí. Es una locura, bro. Mira dónde viven, bro. ¿Dónde vives? ¿Dóas pie a la mía del pavo de esto o no? No. Mirad dónde viven, loco. ¿Has looteado a este borde? Sí, sí, bro. Sí, 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 sí. Perdón. Viven en un dos por uno de piedra. Me llevo esa barca, tío A ver, pues el pachulo aquel lo podríamos reír, ¿eh? Minus, tío, un caballo Me hago una escopeta, ¿eh? Muerto Una escopeta, creo Una escopeta, escopeta La arisa Vamos Vaya, tío, tío A ver, ¿quién le quita la cama otra vez? Toma, vete a dormir, gilipollas Oye, ¿quién se viene a la Petro? Tío, afuera ya Venga, pues te llevo y si hay gente, pues venga por los demás Espero que haya gente, no tenemos tarjeta, ¿eh? Me ha dado uno aquí que está campeando con ballesta ¿Con qué? ¿Con qué? Con eso, me lo has tirado Con eso Y el pachuru este, vamos a inspeccionarlo, ¿no? Puerta de chapa Atrás no tiene puertas, tiene tier 2, ¿eh? Oye, dos puertecitas de chapa, vaya pachuru ¿No lo llevamos? Oye, ahí hay un pachuru, sí Sí, sí, sí Eh, prepárame dos, podéis prepararme en el techo dos pepos y una explosiva ¿Y me lo traigo? Tiene tier 2 en la parte de atrás y todo, ¿eh? Tiene tier 2 en la parte de atrás y todo El pachuru este Limpia lista ¿Ya? Low, ¿cuánto lo has metido? Bueno, ahora se la ponemos en casa, me voy, ¿vale? Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui en etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!